el día de hoy vamos a comenzar con este diseño es una plaquita ya lo tengo terminado de este lado es una placa para una tumba y va a ser este conmemorativa con lo que es el nombre es de dónde viene el detalle y la fecha de nacimiento la fecha de defunción así como también este como un representativo de este tipo de de plaquitas casi siempre ponen una vergencita o algún santo en este caso nos dijeron que fuera san judas tadeo yo ya posteriormente ya lo había descargado aquí en esta parte y lo vector y sé aquí mismo con el clip art en el vector de el vectorizador automático de de decor y me quedo de esta manera lo que hice ya posteriormente a todo esto fue checar que todo tuviera este es calibre 12 la placa entonces nosotros para este tipo de trabajos nosotros recomendamos calibre 12 calibre 14 pero lo esencial sería calibre 12 porque ya es placa y es un poquito más grueso por lo que a la hora de maniobrar y en los detalles que llevan este tipo de placas que llevan muchos detalles en ocasiones este pues ya se ajusta bastante bien porque la medida más corta que hay que dejar de separación entre corte corte son de 3 a 4 milímetros 4 es muy óptimo 3 sería lo mínimo porque después éste se empieza a hacerse muy débil el material posteriormente a esto yo ya lo le arreglé esta parte de la ceja para que quedara en una sola pieza al igual que en esta parte de la nariz se la uní y la barbita esta barbita para que se sostuviera igual le puse un cuadrito en la cadena también le puse estas bolitas porque aquí no la tenía en la original si la tiene pero no se alcanzan a extinguir entonces por eso se los coloque y si yo lo hacía de este tamaño a la hora de ponerlo en nuestro espacio este es el espacio que vamos a ocupar desde un metro con 5 centímetros y de alto de 41 entonces si yo adopto este a este tamaño va a quedar hay partes en las cuales van a quedar muy delgadas 12 milímetros lo cual no es óptimo para el corte para el corte y bueno probablemente este tipo de cosas no están en contacto con las personas pero en algún momento que lo vayan a limpiar o algo así se vayan a recargar muy probable es que se vaya a doblar entonces en este caso yo lo que hice fue recortarlo de esta manera lo recorte y aquí ya vemos que está recortado de hecho aquí lo recorte todavía un poquito más porque se ajustaba mejor el tamaño entonces la medida de la placa base de esta y voy a llevar unas estas estos alornos que ya también tengo aquí están aquí ya están aquí entonces lo que yo hice inicialmente fue hacerle un marquito de me parece que eran dos centímetros lo voy a hacer de 2.5 este marquito es para que se llegue a sostener bien el material y no se vaya a romper ni nada las las unimos y en esta parte es en donde día de san juditas en el de acá se ve que ya no tiene la mano y que empiezan donde está como que el collar entonces ya no tiene la mano y el el collar está algo así así más o menos entonces ya nada más me guío con este con los bordes coloco uno de este lado y coloco uno de este lado para que estoy haciendo esto para quitar el exceso de la mano porque si yo saldo esto a la placa y realmente no es lo que necesitamos entonces lo que realmente necesitamos es que esto sea pues como todas las esquinas para eso yo le puse las estas cositas ya nada más seleccionó lo que es el san judas esta y esta detrás menos delante y ya queda y si yo saldo esto a la placa ya queda perfecto también olvide decirles que le esta cosita que tiene está este tengolito este yo ya se lo había lo había duplicado aquí para que quedara pues más reforzado no entre más reforzado quede va es mejor y también hay que fijarnos en la parte estética que todos los refuerzos no le quiten lo estético al diseño porque por ejemplo en esta parte si yo le había puesto este un cuadro más grande o más para acá parecería que tuviera disco entonces se pierde el diseño en este pedazo de aquí es en donde ver todo el texto entonces le quito un relleno lo separó y tengo este como referencia en el de acá yo se lo quité y puse el texto pero nos va a servir como referencia para ver en donde en donde si están como que los márgenes pues para el para colocar el texto y que no quede muy a la orilla ni muy este ni muy débil el material ya tengo aquí mi texto en el de arriba utilice ariel black en el de abajo y en el de acá utilice el de extensilia en este tipo de tipografía ya no necesitamos agregar los cortes que llevan las letras anteriormente ya lo habían visto me parece pero en este caso este ensilio nos ahorra bastante trabajo es estar aquí como pueden ver ya tienen esos cortes por default y entonces queda bastante bien esto lo voy a convertir a curvas le quito un relleno le pongo una línea muy fina y los separó también nos vamos a guiar con esta parte de acá que es la superficie en la cual va a ir fijada esta plaquita le ponemos de una vez las esquinas está un poquito si se alcanzan a dar cuenta está un poquito desfasado está más alto aquí y se mete un poquito yo lo puse 90 grados pero para que esto no pase vamos a rotarlo el pivote lo ponemos ahí y arrastramos ahora si ya está también alcanzó a ver que estos a la hora de hacer el corte no es óptimo que esté de esa manera lo que vamos a hacer entonces es sacar una pequeña silueta para que para que aquí se haga una unión y aparte también para que se refuerce como que todo todo el corte de ahí sacamos una siluetita como les digo es de tal manera que quede que siga quedando estético y que nos ayude con el refuerzo separamos la silueta y eliminamos lo de adentro y ahora si unimos todo y ya está un poquito más grande si nosotros arrastramos desde aquí se arrastra y se nos mueve lo que yo voy a hacer es que con shift miren va a aparecer este cuadrito cuando aprieta en shift y se arrastra se arrastra proporcionalmente en donde está entonces ahí está ya solamente hay que acomodar aquí y en la parte de abajo ya tenemos una esquina nada más hay que replicarla para que podamos soldarla le damos la vuelta ya están listas para hacer soldadas a la placa ya tengo dos esquinas lo que sigue ahora es duplicarlas en la parte de abajo le damos la vuelta y listo ya están listas para hacer soldadas a la placa y ya quedó en esta parte de aquí hay que separarlas y hay que unirlas así en esta parte no se unieron estas y ya estaría listo entonces estas letras en el diseño que tenemos acá van en la parte de aquí de igual manera estas letras van a ir aquí como esta ya es placa ya es muy difícil que se llegue a romper si se doblan entonces ya no se corre ese riesgo si nosotros seleccionamos este y lo que puedo hacer es que no está centrado entonces para centrarlo seleccionamos el objeto y luego seleccionamos la referencia y le damos C y se centra falta ligeramente un poquito para que abarque hasta acá creo que ya está de este lado también un poco así y bajamos para que se soldea la placa creo que ya está seleccionamos y soldamos ya quedó ya solamente queda ajustar el texto este texto como en la de acá separamos hay que que resalte el nombre de los apellidos generalmente siempre se hace así seleccionamos damos control C y ajustamos el tamaño Francisco está más arriba me acabo de dar cuenta que esta tipografía no es la misma de aquí sin embargo la situación es la misma entonces no cambia bastante no cambia demasiado de esta manera de esta manera aquí recordemos que tenemos este pequeño borde entonces ya no queda muy débil en esta parte y en esta parte también ya tenemos como 3, 4 centímetros 2.2 ya queda bastante bien ya no hay probabilidades de que se llegue a romper ya solamente quedaría como dar la fecha en esta parte de aquí lo que falta ahora es ver que el corte entre entre corte y corte sea de 3 milímetros aquí tenemos 2.8 2.6 perdón entonces como ya no se puede hacer más grande tal vez se podría hacer más grande pero de todos modos no alcanzaría el espacio lo que tenemos que hacer en este caso es separar letra por letra así separamos y hay que separarlo ligeramente ahora vamos a checar si ya tiene los 3 milímetros ya tiene 3.5 ya queda bien eso ya no se rompe ya no se rompe y es menos probable que se llegue a a doblar entonces hacemos eso con todas las separaciones que hay en esta parte, en esta parte en la N la separamos un poquito más en la C, la S al igual que en estas de aquí yo había descargado unas palomitas que se ponen en estas partes de aquí y unas cruces en donde falleció la persona aquí también me faltó una diagonal ya son detalles menores entonces ya nada más bueno se la voy a poner para que no se ve no se ve parejo listo y ahora seleccionamos ambas para que queden centradas y centramos con el texto de acá arriba también en esta hay que separar un poquito estas diagonales de la letra porque aquí se pasa en rayo y va a volver a pasar de este otro lado entonces este va a quedar un hueco va a quedar hueco y es lo que no queremos entonces hay que separarlos ligeramente y como tal en esta parte si yo solto esto a la placa lo que va a pasar es que va a desaparecer va a desaparecer y vamos a hacer la prueba lo unimos y la placa desaparece porque desaparece porque la placa es un objeto la placa completa es un objeto lo podemos ver aquí si yo tomo el zanjuditas y la placa y los uno es un objeto completo y si yo le soldo este material bueno el diseño a la placa no lo va a cortar entonces desaparece lo que yo voy a hacer lo que yo hice en este caso es que elimine este cuadrito y ahora si ya quedo solamente le doy lo lo agrupo no entiendo porque no me esta haciendo muy fina le vamos a quitar el relleno vamos a mover este tuesto y vamos a trabajar en la placa lo unimos no entiendo porque no me esta así haciendo el corte necesario en esta parte de esta en esta parte se me fue este entonces también lo voy a seleccionar y en esta le damos un relleno en color negro y así aquí en donde era donde se me respetaba me parece que aquí si lo agrupamos lo agrupamos y lo agrupamos generalmente no importa tanto el relleno porque realmente eso lo hace la máquina solamente es para visualizarlo pero ya sería de esta manera y hasta aquí termina el diseño de esta plaquita solamente que fue esta parte que no nos permitió visualizarlo no entiendo por qué no deja ahí está ya quedó bueno cuando no queda la unión en esta parte ya quedó entonces nada más bueno ya tenemos este se arregló el problema este realmente no va a alcanzar esta colera pero muchas veces si se soldan todos los objetos juntos es lo que pasa entonces digo si se agrupan si se combinan entonces primero por partes primero este luego lo de arriba y últimamente lo de aquí y ya se hace esto también yo le puse unos taquetitos bueno unos barrenos aquí para ponerle unos charpetones eso ya se hace es de un centímetro el el ranurita entonces ya nada más se ve a juntarle eso y vamos a pasar al proceso del corte y hace como el el corte y pues más o menos una pequeña foto de cómo quedó en la colocación hasta aquí queda el pequeño tutorial de diseño y ¡Gracias!